¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les voy a enseñar a cómo solucionar el problema de RWB Green Eclipse, el cual teníamos todos en este juego, pues, dado que ya casi prácticamente nadie sabía cómo solucionar esto, pues, bueno. El problema consistía en que el juego, cuando una vez teníamos la experiencia suficiente y queríamos subir de nivel, no nos dejaba, con los puntos de habilidad no podíamos obtener nuevas habilidades y nada de eso. Entonces, aquí nuestro amigo José Luis Rojas Velázquez nos ha compartido un modo de cómo solucionar este error del juego, así que aquí se los traigo y espero les viste. ¡Empecemos! Bueno chicos, ahora simplemente abrimos el juego y una vez estando aquí en el nivel principal, lo vamos a hacer y aquí nos ponemos aquí abajo del game. Eh, aquí yo la tengo en el Steam Deck, aquí lo que pueden poner, este les va a salir en español, así que es aquí. Y deben darle a ver, acá, que pone en español, que está atrás de, en inglés, perdón, que está atrás de en español, así como está, tal cual. Vamos aquí al mismo otra vez y reiniciamos el juego. Como pueden ver, eh, les voy a mostrar que es lo que pasó, si cuando el Steam Deck, tal no solamente cambia de idioma y no encerra en el juego, pasa esto, que cuando le damos a, si nos damos aquí a, las estadísticas, digamos las habilidades que le damos, no nos va a subir de nivel. Todo lo que pasa, si no sabíamos el juego una vez que cambiara el idioma, pero cuando lo acercamos, eh, ya el juego cambiaría todos los ajustes, y, no sé, de alguna forma, pero ya, este juego no se diera. Bueno chicos, este aquí el video que les haya servido, eh, la verdad no es nada complicado, eh, combinar el juego para cambiar el idioma, que cambiamos y reiniciamos el juego para que se apliquen los ajustes, quiero agradecerle a José Luis Rojas Velázquez por el partido que me quedó con nosotros, la verdad no se funcionó bastante bien, y pues bueno gente, sin nada más que decir, eh, hasta aquí el video, hasta la próxima, chao chao. ¡Suscríbete al canal!